Hola, buenos días. Yo soy Isabel Gracia, soy anestesióloga de la Asociación de Neurociencias que damos cobertura a los quirófanos de ophthalmología. Y voy a explicar cómo un subproceso dentro de todo el proyecto LIM que se hizo en ophthalmología. ¿Por qué necesitábamos hacer el proyecto LIM en concreto en el área de planestesia? Como ya ha explicado el doctor Sánchez, los quirófanos, todo el proceso quirúrgico de ophthalmología se ha modernizado en los últimos años, pero no solamente el espacio físico, sino que también se ha modernizado el proceso quirúrgico en sí. Hace 30 años hacíamos la cirugía de catarata con anestesia general e ingreso hospitalario y actualmente es un proceso totalmente ambulatorizado en el que el paciente marcha de alta pocos minutos después de acabar el procedimiento. Pero lo que no podemos perder de vista es que nuestros pacientes son complejos, son ancianos y en general tienen muchas comorbilidades. Además, la actividad del área, que ya era muy elevada y que teníamos previsión de crecer año tras año, se ha visto incrementada de forma bastante drástica con la incorporación de la sede Platón. Para facilitar todos los procedimientos, diríamos, de cirugías menos complejas, desde el servicio habíamos creado el informe de preanestesia simplificado, que lo podía empezar y quedar liberado por una enfermera. Pero todavía estábamos, en el momento en el que hicimos el LIN, en proceso de implementación de estos informes en esta área. Y nos coincidió el incremento de actividad con este proceso y que pudimos poner en marcha, bueno, pudimos abarcar, diríamos, todo este incremento de actividad gracias a la consolidación del equipo de anestesia en el área. Hemos pasado de tener un número más limitado de profesionales a ser un gran equipo, en el que contamos con un gran equipo de enfermería que puede ayudarnos a llevar a cabo todo este proceso. Durante el análisis de todo el proceso con el sistema LIN, lo que detectamos fue un buen número de problemas dentro de nuestra parte de preanestesia y ineficiencias dentro del circuito. Desde la perspectiva del paciente, detectamos una cierta aleatoriedad en el tipo de visita que hacía el paciente. Podía ser telefónica o podía ser presencial, en lo cual implicaba en algunas ocasiones tener que desplazarse en ambulancia, dado que eran pacientes con muchas comorbilidades. Y no había una decisión clara de por qué ocurría esto y esto no nos parecía bien. Además, esto generaba dudas cuando llegaba el día del quirófano sobre si el consentimiento informado había sido o no había sido firmado, porque los telefónicos no lo tenían, obviamente. Y entonces también generaba un sobretrabajo el día del quirófano. También todo el proceso de preanestesia que hacíamos en oftalmología era un poco, diríamos, tradicional. La visita, las pruebas complementarias tradicionales, analítica, electrocardiograma, que actualmente ya se sabe y está más que demostrado que no aporta valor a los pacientes. En ocasiones analíticas estaban duplicadas o eran innecesarias, igual que el electrocardiograma. Y esto queríamos eliminarlo, queríamos hacer cosas que tuvieran valor para el proceso del paciente. Y detectamos siempre suspensiones de pacientes el día del quirófano o el día de antes porque no se habían seguido correctamente los protocolos. En muchas ocasiones por una falta de comunicación fácil con los oftalmólogos. No saber exactamente el tipo de procedimiento que íbamos a hacer. Desde la perspectiva de los profesionales, teníamos a las enfermeras que hacían preanestesia en las consultas, haciendo, además de la visita, la extracción de las analíticas y en ocasiones los electrocardiogramas que eran rutinarios por tipo de paciente y no individualizados. Y esto les generaba una sobrecarga asistencial muy importante. Además, cuando empezó la cirugía de tarde y las agendas de tarde, había una variabilidad en los huecos de las agendas y hubo unos problemas de recitaciones administrativos que también les provocaban a ellas mucha sobrecarga administrativa y no estaba bien. Desde el quirófano, los anestesiólogos detectábamos que, sobre todo por la incorporación de personal nuevo o con menos experiencia en el área, había una falta de homogeneidad en los informes de preanestesia que no nos gustaba y que queríamos mejorar. Y también nos faltaba un circuito de comunicación entre las enfermeras que hacían la consulta por las tardes, que no tenían ningún anestesiólogo presente en el área y que interconsultar las cosas. Y cuando se hacía la consulta por la mañana, que fácilmente estamos accesibles y solucionamos todo in situ. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues desde que empezamos el año pasado, lo primero que hicimos fue sentarnos desde el grupo de preanestesia a rediseñar todo el circuito de evaluación de estos pacientes y luego esto lo ampliamos a todo el grupo Lean y hubo varias reuniones y varias circunciones sobre lo que íbamos a hacer. Comenzamos implementando agendas totalmente telefónicas. Todos los pacientes de tecnología van a ser con visita telefónica para evitar desplazamientos, con unas excepciones a este hecho que son muy claras y que tenemos todos muy claras y muy estandarizadas. Y además se homogeneizó el reparto de las agendas para que el trabajo fuera más equitativo entre las diferentes enfermeras. Dejamos de hacer electrocardiogramas rutinarios que no aportaban valor al proceso y solamente se hacen electrocardiogramas cuando la enfermera nos interconsulta, evaluamos al paciente y se decide que lo necesita por alguna cosa. Pero esto hoy viene a ser casi excepcional. Y se dejaron de extraer la punchada de la analítica, ya no se hizo durante la consulta, sino que se hacían extracciones, con lo cual se les liberaba de trabajo asistencial y podíamos aumentar el número de pacientes que visitaban. Además, para mejorar la comunicación con los oftalmólogos, se realizó un nuevo petitorio en el SAP, de manera que en el momento en el que el oftalmólogo había indicado la cirugía y solicitaba la operación preanestésica, ya tenía que definir el tipo de anestesia que prehíba que iba a necesitar. Puede ser tópica, puede ser anestesia general y luego lo que llamamos otros procedimientos. Y esto acarreaba una visita telefónica o presencial y analítica, sí o no. Lo cual nos favorecía mucho ya intuir o saber con más certeza qué tipo de procedimiento se iba a someter al paciente. A nivel documental, lo que hemos hecho para intentar homogenizar los informes han sido crear unas plantillas para SAP para que todos los informes sean más parecidos, también hemos creado unas plantillas de interrogatorio dirigido hacia el paciente para que las incorporaciones para las enfermeras que se han incorporado recientemente al equipo tengan una plantilla para poder realizar una historia clínica de mayor calidad para el paciente. Y con ayuda de todo el grupo de Lean se han creado las instrucciones de trabajo para el puesto, a ver si lo digo bien, las instrucciones de trabajo para el puesto de enfermería, de anestesia y de oftalmología, que van desde qué agenda es, cómo se abre, cómo se genera el documento, hasta cómo se finaliza el documento y cómo gestionar las diferentes incidencias. Además, hemos creado un grupo de mailing entre las enfermeras y algunos anestesiólogos de la sección que somos como referencia. Y estamos trabajando bastante con el planificador quirúrgico, que para quien no lo sepa, esta es una herramienta muy potente de comunicación dentro de un proceso quirúrgico concreto. El oftalmólogo, el cirujano en general, rellena la indicación quirúrgica y rellena las necesidades especiales que tiene este paciente. Sienta una lente, sienta un microscopio diferente, cualquier necesidad especial. Hay una parte de anestesiología en la que queda reflejada que la visita ya está hecha y el apto ya está dado. Y también ahí, pues, quedan marcadas una serie de riesgos especiales que tiene el paciente. Por ejemplo, que sea alérgico al látex y tenga que ser programado a primera hora de la mañana en un quirúrgico no látex free y que haya sido reposado. Y también hay un apartado para la gestora de pacientes para que pueda tomar sus anotaciones y todo esto facilite la programación del paciente, que todo el checklist esté bien pasado y que el paciente pueda programarse minimizando las suspensiones. ¿Y qué es lo que nos gustaría hacer a partir de ahora? O sea, estamos en mitad del proceso, no hemos acabado. Entonces, por un lado, queremos seguir trabajando en el planificador quirúrgico, que da mucho trabajo, tanto en el diseño, en la cumplimentación y en que la gente lo valore. Pero también queremos que la analítica que se le hace al paciente sea arrastrada al informe de evaluación preestésica porque nos facilitaría mucho la tarea dentro del quirófano a la hora de evitar abrir la historia del paciente múltiples veces. La información que damos ahora mismo a los pacientes, que ya hemos dicho que son mayores, que tienen comorbilidades, es toda telefónica y nos gustaría poder hacer llegar esta información a veces sobre suspensión o manejo de fármacos de forma escrita y tenemos que acabar de ver cómo lo hacemos. Estamos redactando el PNT de todo el proceso de evaluación preanestésica, incluyendo toda la documentación, las normas de trabajo, todo lo que hemos hablado. El cuadernillo del proceso tríptico, ya lo ha comentado el doctor Sánchez, en el que también hay una parte de preanestesia y es todo lo que puedes esperar cuando te han indicado una cirugía de cataratas, desde que te ponen lista de esperas que te vas de alta y vamos haciendo las reuniones periódicas de seguimiento en las que comentamos incidencias y en las que comentamos problemas que quedaron en el tintero y que queremos poner todavía en marcha. Me uno a los agradecimientos del doctor Sánchez y a los aprendizajes que hemos tenido en todo este periodo. Y paso a Karina. Gracias.